Muy bien, vamos a empezar con la canción. La afinación de la canción es afinación estándar, así que no van a necesitar afinar en nada extraño. Vamos a usar muy pocos acordes, son muy pocos acordes. Vamos a hacer Do, ¿sí? Do mayor. Vamos a hacer Sol, también todos mayores. Vamos a ir a La, pero esta vez es menor. Y vamos a hacer Fa. ¿Sí? Esos son los cuatro acordes que vamos a hacer. Hay algunas variaciones con respecto a Fa, pero no importa, con Fa mayor va a sonar perfecto. Pero al principio de la canción se escucha que hay como un arpegio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso, ¿sí? Bastante sencillo. Hacemos la posición de Do, arrancamos tocando desde el tercero, ¿sí? Desde el tercer traste. 3, 2, 0 y 1. Y lo que hacemos es volver a 0 y a 2. ¿Sí? Bastante sencillo, simple. Arpegio bastante simple. ¿Sí? Aún así, si ustedes no quieren seguir lo que les estoy poniendo de abajo, pueden tocar algo, cualquier cosa. Pueden hacer eso. O cualquier cosa que se les ocurra. Va a sonar bien igual porque son esos acordes. Después vamos a ir a Sol. Hacemos esta posición de Sol. Y si quieren obviar todas las demás notas, está bien porque no las vamos a usar. Solamente vamos a usar el bajeo de la sexta cuerda, ¿sí? En la tercera posición. Y después tocamos... Tocamos cuerda suelta, cuerda suelta, cuerda suelta y cuerda suelta. ¿Sí? Si quieren pueden tocar la cuarta. Después vamos a ir al La y es la misma idea. Empezamos con la cuerda suelta, con la quinta suelta, porque esa es La. Y después... Vamos a ir al La y es la misma idea que hicimos con los otros acordes. Acordes y exactamente lo mismo con Fa. Hacemos primer traste acá y después tenemos que tocar 3, 2 y 1. Esta no suena. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden hacer directamente toda la posición de Fa, pero obviar tocar esta. Después lo que hacemos de hacer una vuelta de esto, volvemos a Do. Y repetimos lo mismo en Sol. Repetimos lo mismo. Está un poco frío. Después volvemos a exactamente lo mismo, pero... Acá hay un cambio. La primera vuelta incluimos a La menor. La segunda vuelta no tocamos La menor. ¿Sí? Tocamos Do. Tocamos Sol. Y después lo que hacemos es vamos a Fa directamente. Y lo que hacemos es... Hacemos ese movimiento. Como que tocamos el primero, también lo pueden obviar eso. Pero lo que tienen que hacer es tocar 3, 2, 1. Y después directamente alternar entre 3, 2 y 1. ¿Sí? Vamos una vez más toda esta sección y después vamos con la siguiente parte. ¿Sí? Sería medio raro. Ahí está un poco mejor. Y después volvemos a Do para empezar con los versos, que vendría a ser la parte cantada de la canción. Arriba de esta sección hay una segunda guitarra haciendo otra cosa. Primero les voy a mostrar qué vamos a hacer. Y después vamos nota por nota. Vamos a hacer eso. Arrancamos tocando el tercero de la quinta cuerda porque es Do. Después cuando cambia Sol la canción vamos a hacer... Hacemos ese movimiento. Tocamos 2, 3, la cuarta cuerda suelta y 3 de la sexta. Después la canción va a cambiar a La menor. Y lo que hacemos es... Tocamos la quinta cuerda suelta porque la quinta cuerda suelta es La. ¿Sí? Y después lo que hacemos cuando vamos a Fa, cuando la canción cambia a Fa, hacemos... Y vuelve a Do y vamos a tocar tercero. ¿Sí? Lo que hacemos es 3, 2, cuerda suelta, toda la cuarta cuerda. 3, 2, 0. Y después 3, 2, 0. Y volvemos a Do. ¿Sí? En la canción va a Do. Entonces terminamos en el tercero porque ese es Do. Y después como que repetimos lo mismo que hicimos antes durante Sol. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y cuando finalizamos que finalizamos en Fa, hacemos eso. Vamos al primer traste de la sexta cuerda. Cuando les había comentado antes, cuando terminamos la canción que hacemos... Que esta no sonaba, es porque la otra guitarra está tocando esto. Entonces para que no se tropicen las dos. Como que uno toca una cosa y el otro toca otra cosa. Pero ya una cuestión de cómo se graban las canciones. Así que durante la intro vamos a hacer esos acordes. Y la segunda guitarra va a ser lo que les acabo de mostrar. Y después durante los versos, las cosas no cambian mucho. Vamos a repetir los mismos acordes. Ahora les voy a mostrar. Muy bien, durante los versos vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en la intro. No con el arpegio, sino con respecto a los acordes. Vamos a hacer... Do, Sol y Fa. ¿Sí? Las primeras dos vueltas de la canción, tu equipo volvió a ganar. Y te aprendieron mil bengalas hoy. Vamos a hacer estos tres acordes. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vendría a ser la primera línea del verso. Lo que vamos a hacer con respecto al rasgueo es un rasgueo bastante clásico. Vamos a hacer ese movimiento. Fíjense que abajo mientras toco, ahora voy a tocar más lento, les voy a poner las flechitas. Así no, tengo que decir arriba, abajo, arriba, abajo. Es el movimiento, una vez más. Ahora cuando cambiamos de acordes, las cuerdas pueden sonar sueltas. Vamos a hacer más. Fíjense que suelto esta mano y la última vez que tocamos de abajo para arriba es como que suenan sueltas. Y la siguiente posición, vamos a Sol y repetimos el mismo movimiento. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y cuando tocamos las cuerdas sueltas para cambiar de acorde, cuando vamos a Fa, Fa lo vamos a hacer durante dos vueltas. Do lo hicimos una vuelta, Sol lo hicimos una vuelta, y esto lo vamos a hacer dos vueltas. O sea que Fa va a durar dos veces más. ¿Sí? Bastante sencillo, bastante básico el tema. Así que es una buena canción para aprender. Vamos de nuevo, las primeras dos vueltas vamos a hacer eso. Y después va a cambiar un poco la cosa. Ahora les voy a contar. Cuando llega la parte que dice la gente grita tu nombre y ves, es como que cambia un poco la cosa y volvemos a lo mismo que hicimos antes durante la intro a esos acordes. Lo que hacemos es tocar Do, la banda grita tu nombre y vamos a La menor esta vez. Y después vamos a Fa. ¿Sí? Y ahora cada nota obviamente dura un tiempo, dura una vez, una vuelta hacemos por cada acorde, porque ahora son cuatro acordes, no son tres. Son Do, Sol, La menor y Fa. Y después cuando termine la canción volvemos a los mismos tres acordes que hicimos al principio, cuando termina el verso. Vamos a Do. Seguimos con Sol y vamos con Fa dos vueltas. ¿Sí? Después de que termine el verso, esta parte del verso, va a venir una siguiente parte que es el precoro, que vamos a cambiar los acordes. Vamos a hacer otros, unos nuevos que no hicimos todavía. Vamos a hacer Re menor y después bueno, Sol y Fa. El único nuevo es Re menor. Ahora, Re menor, cuando vendría a ser Pero tu estrella no está más, vamos a hacer Re menor dos tiempos. El movimiento con esta mano es exactamente el mismo, y cuando tocamos Re menor dura dos tiempos y cuando tocamos Sol dura dos tiempos. Son cuatro en cada línea del verso, de esta parte aunque sea, entonces tocamos dos para Re menor y dos para Sol. Hacemos el mismo movimiento. Sol. Y después volvemos a lo mismo. Tocamos Re menor dos tiempos. Y ahora cambia un poco la cosa, lo vamos a terminar de una forma diferente. Tocamos Sol un solo tiempo y después lo que tenemos que hacer es Hacemos eso. Déjame mostrarle. Termina así el precoro. Lo que hacemos es tocamos una vuelta de Sol, y después lo que hacemos es vamos a Fa, tocamos una sola vez, y esta vez no se tienen que preocupar por hacer bien la cejilla, porque va a sonar solamente la sexta, la quinta y la cuarta, así que pueden tocar solas notas de arriba. Y después lo que hacemos es volver a Sol, y tocar Sol. ¿Sí? Una vez más. Muy bien, durante el coro vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos durante la intro. Son cuatro vueltas como siempre. La primera vuelta vamos a tocar unos acordes, la segunda va a cambiar, y la tercera vuelta es igual a la primera. ¿Sí? Durante la primera vuelta vamos a hacer Do, vamos a hacer Sol, vamos a hacer La menor, y vamos a hacer Fa. Y son exactamente el mismo movimiento que estábamos haciendo antes. ¿Sí? La siguiente vuelta vendría a ser Do, vamos a hacer Sol, y volvemos a Fa, que es cuando termina y vuelve a reír durante el coro, y vamos a hacer dos vueltas de Fa esta vez. La siguiente parte, que sigue siendo el coro, vamos a hacer exactamente lo mismo. Do, Sol, La menor, y Fa, y después, para terminar, Do, Sol, y las dos vueltas de Fa. Déjame tocar todo el coro, así lo pueden tocar ahí en casa, encima, en Siga Mío, y después seguimos a la siguiente parte, que vendría a ser el solo, no hay muchas cosas más para aprender, vamos una vez más. Siguiente parte, Do, Sol, y dos vueltas de Fa, y repetimos, Sol, La menor, y Fa, Sol, y dos vueltas de Fa. Y después vendría a venir lo que es el siguiente verso, que es lo mismo que hicimos antes. Muy bien, vamos con el solo de la canción, primero voy a tocar la primera parte, y después vamos con lo que sigue. Toque todo de corrido, no importa, mejor, así es que tienen la visión general. Primero vamos con la primera parte, voy a bajar un poco el volumen, para que no sea tan, tan molesto, ahí está. Primero lo que hacemos, es vamos a empezar con la tercera, y la segunda cuerda, lo que hacemos es arrastrar, y vamos a empezar el traste 12 de la tercera, y lo que tenemos que hacer, es tocar el 13 y 12, cuando tocamos uno, después tocamos otro, y vamos haciendo el mismo movimiento. Vamos a hacer el mismo movimiento cuatro veces, y la próxima vez, en vez de tocar el 13, vamos a hacer prácticamente el mismo movimiento, pero tocando el 15 y el 12. ¿Sí? Pueden terminar directamente en el 15, y no volver al 12 si ustedes quieren. ¿Sí? Pueden hacer eso, un movimiento bastante fácil, después lo que pueden hacer es, hacemos eso, cuando estamos en el 15, tenemos que arrastrar el traste 17, y lo que hacemos es tocar tres veces, tres veces, cuando arrastramos, eso vendría a contar como una sola vez, ¿sí? Después tocamos 15 de la segunda cuerda, y tocamos en el 13. Y hay como un descanso ahí, y volvemos a tocar una vez más, ¿sí? Como que la nota dura mucho más, se extiende, y volvemos a tocar 13. Dejamos estar todo de corrido, así ven cómo queda, y lo pueden reproducir en casa. Una vez más. Siguiente parte. Hacemos eso, como que tenemos que arrastrar desde el 11, del traste 11 al 12 de la tercera, pueden arrastrar de mucho más lejos si ustedes quieren, pero ya desde el 11 va a sonar bien. Y apenas arrastran, apenas terminamos de arrastrar, lo que hacemos es tocamos 13 de la segunda cuerda, y vamos inmediatamente al 15, y lo que hacemos es tocamos un bend y un release, ¿sí? Hacemos un bend y un release. Y apenas hacemos ese release, volvemos al 12 de la tercera, tocamos, y le damos un poquito de vibrato. Una vez más. Siguiente movimiento. Hacemos eso. Empezamos con ese release chiquitito, lo que hacemos es muy parecido a lo que acabamos de hacer, como que arrastramos al traste 12, puede ser desde el 11 o desde más lejos, y después lo que hacemos es vamos al 13, y tocamos dos veces. Voy a ajustar un poquito la cámara, tocamos dos veces, y volvemos al 12. Y fíjense que la segunda vez que toco en el traste 13, le doy un poquito de vibrato. Siguiente movimiento. Hacemos eso. Vamos al 15 de la segunda cuerda, tocamos, hacemos un bend, y cuando estamos en la parte más alta del bend, tocamos en el 15 de la primera cuerda. ¿Sí? Y mientras está sonando el bend, después de que tocamos el 15 de la primera, volvemos a tocar la cuerda que está haciendo el bend, y hacemos el release. Una vez más. Y apenas hacemos eso, tocamos 13 de la primera, 15 de la segunda. ¿Sí? El movimiento es bastante rápido. Y después lo que tenemos que hacer es algo parecido. Directamente pueden hacer un bend, y después ir al 13. Lo que tenemos que hacer, la idea principal, es ir del 12 al 13. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un slide, o pueden hacer un bend del 12 al 13. Suena muy parecido. El tema es que después de hacer el bend, o después de hacer el slide, lo que tenemos que hacer en el 13 es, tenemos que hacer eso, tocar el 13 y hacer un bend como para ir al 15. Y lo finalizamos de esa forma. ¿Sí? Hacemos el slide, hacemos el bend, y terminamos haciendo 12, 13, y 12. ¿Sí? Como un sweep. Eso no es más. Muy bien, eso vendría a ser el solo. Después de las siguientes partes vendría a venir otro verso más, vendría a venir otro coro más, y prácticamente termina la canción. Se repiten todas las partes, ya vimos todo lo que tenemos que tocar durante la canción, así que espero les haya servido, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!